... Como verás, esto es un lugar privilegiado, divino, lleno absolutamente de todo lo que se necesita para hacer un desfile glamoroso, un evento donde la gente, entre medio de todas estas rosas... No sé, es una escenografía natural lindísima, maravillosa. Colecciones muy importantes, la presencia de Mabel Ibáñez que llegó desde Buenos Aires... ...a beneficio del voluntario de la Maternidad Martín, una institución que todos los días de su vida da vida. Así que no podíamos dejar de estar apoyándolos, la moda también sirve para estas cosas. Tenemos todas las expectativas del mundo, es el primer desfile que se hace en el Rosedal... ...y bueno, queremos agradecerle muchísimo a la Secretaría de Cultura, de Medio Ambiente... ...a la Secretaría de Gobierno de la provincia, del municipio de Rosario y del municipio de Funes... ...porque yo soy de Funes, tengo mi negocio allá, así que nada, estoy feliz, muy nervioso, pero feliz, feliz, feliz. ¿Qué te parece la pasarela armada en un lugar como este, el Rosedal? Fantástica, muy buena idea. Muy buena idea. Precioso está el Rosedal. Un lugar bellísimo, mejor imposible. Divino, y más ahora en la primavera están todas las rosas a full, unos colores espectaculares. Me encanta, una idea genial para que los rosarinos veamos qué lugares lindos tenemos en la ciudad para aprovechar. Hermoso, hoy en la tarde está ideal, aparte apoyando a la Maternidad Martín con todo el trabajo que hace Graciela y sus colaboradoras, así que está buenísimo. Muy maravillada cuanta ciudad que es tan linda, que siempre recibió a mi hijo con los brazos abiertos. Yo me emociono cuando hablo de mi hijo, así que disculpen si estoy un poco... Hoy estoy muy emocionada. Traje una pequeña muestra de lo que hago, noche, estoy empezando con pre-aporter también, más que nada para teenager, hago cortejo, todo un poco.